y el macho de la prima y el macho de la prima e o no y el macho de la prima vamos a gritar la luna de canceleros suena nuestra rodera te robaste el corazón La luna del tiempo de amor ya no sé que a donde vamos Y yo siento un poquito cien agarró Para todo de mi suerte Yo recinto la corriente Y es como el que se rompió Y vamos a cantarla, bonitos señores Fuente de la lista carnal Fuente de la lista Le llamo el día A tu cariño y tu deseo Acierta en mi corazón Le llamo el día La guerra es mi amor Hoy tú son las mujeres Cuando nunca más quieres Siempre pagas con traición Y échense ese grito mexicano para el gente Y a la gente de la ciudad americana Los saludos Y les da la gente de la ciudad americana Y a la gente de la ciudad americana Y compas musste las orejas Así debes que animar el sol De ocho brazos por tu presión Ahora está ahí, doctora, a la señora Con el orden de ti a tener en el sol Unas y solas que eres Todo lo mejor que eres Siempre por la contradicción Ay, 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 chiquita Y es que te alegres 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 Que pasa el temprano y el periodo No te vas a quedar La vida es que me quedan de la vida La vida es que me quedan de la vida La vida es que me quedan de la vida Un día no se va, no se pierde Un día no se va, no se pierde La vida es que me quedan de la vida La vida es que me quedan de la vida La vida es que me quedan de la vida Ahí está la gana, la vida Una familia de grupos de salva ¡Vamos! 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 Y no se volverá ¡Ay, chaparra! ¿Cuándo te acuerdas, chiquitita? ¡Ay, chaparra!